¡Hola, hola! Encantado de estar por acá. Hace mucho tiempo ya había visitado aquí Plaza Las Américas, pero no como vengo ahora, que voy a mostrarles un poquito de mi música y además pues a compartir con todas las fans que tengo por acá, todos los fans también. Vamos a estar un ratito filmando autógrafos, tomándonos fotos, llenando un poquito mi corazón con toda esa energía y ese amor que necesito día a día. ¿De proyectos cómo vas? ¿Estás con todo? ¿Estás en vivo en el programa? ¿Estás haciendo muchas cosas aparte de lo de tu disco? Estoy haciendo de todo. Lo que más me tiene ocupado ahorita y que más me gusta es mi siguiente sencillo que se llama Ellas se mueven. Está muy próximo a salir. La gente ya lo está esperando. Hoy la voy a cantar aquí, esta canción precisamente para toda la gente que venga aquí a Las Américas. Y pues nada, contento, feliz. Algunos proyectos se viene Bolivia, se viene Medellín. El 25 del siguiente mes estoy en Monterrey cantando en el Cintermex. Entonces por ahí nos vemos el 25 de octubre. Voy a estar cantando ahí con televisión, con pitbull, con artistas del género que van a grandes, grandes. Cuéntame del festival este que se suspendió por el territorio en el momento de Illusion. Sí, así es. El Illusion eran dos fechas. La primera en Medellín Peck y la segunda es la que les platico, el 25. Y la primera pues por causas de terremoto, de respeto, de muchas cosas que se cruzaron. Se tuvo que posponer y se hará a inicios del siguiente año. Se va a volver a hacer, pero a inicios del siguiente año todavía no tenemos fecha. Cuéntame a la gente, la gente que te está viendo, muchos chavitos que te siguen. ¿Qué le dirías a esa gente que quiere ser como tú, que te ve en la tele, que sueñe contener, las chicas que tienes aquí? Nada, que sean ellos mismos, que nunca dejen de soñar. Yo soy una persona muy trabajadora, sí, es verdad eso, pero muy luchona y todo lo que se imaginen lo pueden lograr. Seguro que lo pueden lograr, pero también no lo van a lograr ahí acostados en la cama o solamente jugando. Hay tiempo para todo, pero si en realidad sueñas con algo, enfócate en eso y cúmplelo, porque sí, sí que se puede. Ahí está, amigos de Comunidad Radio y Centro de las Américas. Estamos a punto de ver el show y bajando del escenario hacemos una segunda entrevista, amigo, ¿cómo ves? Claro que sí, yo canto un ratito y me bajo otra vez aquí a platicar con ustedes y toda la gente que nos esté viendo. Pues vénganse de una vez para acá, ¿vale? Les mando besos a todos y a todas. Desde tu celular, ahora desde tu celular, checa nuestras entrevistas, emociones y lo más nuevo que toda la Comunidad Radio tiene para ti. Síguenos a través de Instagram, Twitter, Facebook, Comunidad Radio y nuestro canal en YouTube. Comunidad Radio TV, Comunidad Radio, toda música.